Es una lástima que no estés conmigo más Qué lástima que nos separamos Tanta lástima que no puedo más Ni soñar, ni llorar, ni reír más sin ti Cómo me duele el corazón, cómo me duele el corazón Sé que tú eres la única medicina Cómo me duele el corazón, cómo me duele el corazón Sólo tú puedes calmar mi dolor Sólo tú Me duele recordar que fácil te perdí Duele pensar que amar muy tarde aprendí Y ahora ya no sé, no sé por dónde ir Me persigue tu sombra y me atrae hacia ti Y me duele el corazón, cómo me duele el corazón Sé que tú eres la única medicina Cómo me duele el corazón, cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón, cómo me duele el corazón Sólo tú puedes calmar mi dolor Sólo tú Pero tú estás tan lejos de mí Que ya no sé, no sé, no sé, no sé Que ya no puedo ni verte ni oír Cada vez, cada vez que pienso en ti Me lloran los ojos y me duele el corazón Ay, cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón Sé que tú eres la única medicina Cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón Cómo me duele el corazón Sólo tú puedes calmar mi dolor Tú puedes calmar mi dolor